El guapo brasileño Marcus Ornelas es uno de los protagonistas de Si nos dejan y vaya que el papel que está interpretando nos gusta bastante porque da vida a un periodista. Por supuesto que sí, tengo mucho respeto a todos los periodistas por su trabajo, pero sí es un trabajo bastante difícil, hay que reconocer que muchos están expuestos a cosas muy fuertes y pues de respeto a todos. Martín Guerra es un profesionista guapo y joven que se enamora de una mujer mayor y por supuesto que este tema dará mucho de qué hablar. Por lo que estamos viendo ya la telenovela está bastante buena, pero hablando de su vida personal, le preguntamos acerca de los rumores de que ya se escuchan las campanas de boda con Ariadne Díaz. No, todavía no, hasta que estemos todos los invitados vacunados. Pues ahorita no es momento de hacer festejos de boda y eso, mi familia, mi parte de mi familia está en Brasil, entonces traerlos ahorita no es el momento, entonces más adelante. Pero bueno, la verdad es que la boda es una mera excusa para festejar entre amigos, yo creo que la boda y el anillo no significan, no aseguran un buen matrimonio, ni para bien ni para mal, pero la unión y el amor ya están, ¿no? Y eso es lo más importante. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ariadne. Ariadne Díaz. Claro, porque me dice Karina que había dicho el nombre mal. Dijiste Adrián, ¿y es? Adriadne. Ariadne. No, Ariadne. Ariadne. Gracias. Debe estar casado con Karina Banda en la casa, debe ser, señores, porque la mujer te repite las cosas 20 veces, no sé. Oye, pobrecito Carlos, y de verdad que yo no sé. Yo te lo siento por él, con lo que yo lo quiero, Carlito. Oye, ¿sabes? Lo siento, lo siento. Oye, sí, ¿no? Y sabes también qué le pasa? Me está contando algo y siempre lo interrumpo tratando de adivinar lo que me va a decir. ¿A ti no te pasa eso? Mi esposa me va a preguntar, tú sabes, me va a preguntar, ¿adivina qué? Yo le digo, ¿tú te crees que soy Walter Mercado? Mili, no adivino nada, dime qué cosa es. Adivina lo que pasó aquí. No, Mili, yo no soy Walter Mercado, dime lo que pasó.